Y aquí seguimos, a la salida del palacio oscuro en el bosque oscuro. Estamos en el mundo oscuro, cuánta oscuridad por Dios. Y bien, ya hemos salvado a la primera princesita del cristal, a la primera descendiente de los siete sabios, que tenía secuestrado el brujo Aganim, aquí en el mundo oscuro. Tenemos que rescatar a las otras seis restantes, ya nos aparecen todas sus localizaciones aquí en el mapa, así que bien, tenemos que ir a por la segunda. Pero antes de ir a por la segunda, es recomendable totalmente ir a por unos cuantos objetos que nos van a venir muy bien en nuestra aventura. Uno de ellos será la ocarina. La ocarina, sí señores, pero no es como la ocarina en el Ocarina of Time, no, no. Aunque es una ocarina mágica, no es tan, tan, tan mágica. Es simplemente una ocarina que nos servirá para viajar, para viajar mucho más rápido y fácilmente por todo el mundo. Con esa ocarina podremos despertar a un pájaro mágico que nos teletransportará, bueno, nos teletransportará, no, nos llevará con sus alitas hacia cualquier lugar del mundo que nosotros deseemos. Bueno, hacia cualquier lugar tampoco, hacia unos puntos que estarán señalados en el mapa. Entonces, bueno, eso nos viene muy bien, así que vamos primero a por la ocarina, pero para conseguir la ocarina primero necesitamos una pala, aunque bueno, en realidad se consigue todo junto. Así que vamos, vamos allá. Una vez que tengamos la ocarina... ¡Uy, este bicho me quería pegar! ¡No, no, no, no! No te lo permitiré. ¡Ven aquí, ven aquí que te pinche! ¡Toma! Bien, como os estaba diciendo, una vez que tengamos la ocarina... ¿Qué más quedará por conseguir? A ver, que yo haga memoria para ver qué más podemos conseguir. ¡Ah, sí, sí, bien! Una vez que tengamos la ocarina usaremos la ocarina para transportarnos hacia el desierto y entonces llegaremos a... ¡Uy, por dónde era! Espera, 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 que estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Era por aquí abajo, ¿no? Sí, era por aquí abajo. ¿Ahora qué me he ido? ¡Por arriba yo! ¡Uy, uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Que nos quieren dar matariles los bichitos. ¡Por aquí era! ¡Sí, señor! Con nuestro martillo ya podemos pasar por aquí. ¡Bien! Entonces, bueno, como os estaba contando, una vez que tengamos la ocarina, podremos ir al desierto del mundo oscuro y conseguir la tercera magia. ¿Visteis que ya conseguimos... ¡Uy, me equivoco de botón! Ya conseguimos estas dos, el éter y el terremoto, el rayo y el terremoto. Entonces, pues eso. Iremos a por la tercera magia y después iremos a por... a por un poder especial que... lo que hace es disminuir... ¡Ah! ¡Socorro! Espérate, ¿qué hay aquí? Aquí es donde estaba nuestra casa en el mundo de la luz. En el mundo oscuro, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? No me acuerdo qué es lo que hay. Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo. Bombas. ¡100 rupias por 30 bombas! ¡30 bombas por 100 rupias! Por favor... Por favor, ¿qué? ¡Cómprelas! Bueno, todavía no tengo para llevar más de 10 bombas. No recuerdo dónde se conseguía eso, pero sé que era en una fuente de un hada que tirándole rupias nos aumentaba la capacidad de llevar flechas y de llevar bombas también. Entonces, bueno. Ya iremos más tarde. Cuando sepa... Cuando sepa dónde es. O cuando quiera... Averiguarlo. O cuando lo encuentre, por pura casualidad. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Ah, mirad! Aquí hay uno de estos árboles de los que os hablé que tienen ojitos, ¿veis? Con los ojos nos siguen. Y... Sí, les topamos en el hocico. Expulsan bombas. Y ahora podemos hablar con ellos. ¡Wow! No había visto a una persona normal en 100 años. Hablemos un poco. Vivía en el bosque perdido hasta que una magia me transportó al mundo oscuro. El poder del mundo oscuro me transformó rápidamente en árbol. Creo que los dos bosques están conectados entre sí. ¡Sí! ¡Te tiro del hocico! ¡Te tiro del hocico! ¡No me hables! ¡No me hables! ¡Que te tiro! ¡Te tiro! ¡Te arranco la boca! No me acordaba bien de los árboles. Pensaba que las bombas las escupían al... al estirarles del hocico, pero parece que las escupen solo con acercarte a ellos. ¡Oh! ¡Un hada! Bien, vamos a recuperarla. ¿Vamos a recuperar el hada? ¡Sí, señor! Guardarla en la botella. ¡Ja, ja! ¡Perfectísimo! Bien, vamos. Aquí es donde conseguiremos la pala. Hablando con este tío. Después de venir a este mundo mi forma cambió. Me gustaba tocar la flauta en el mundo real. La flauta, pues no era una ocarina. Es una ocarina, pero no sé por qué lo llama flauta. En fin. Un bosquecillo en el que había muchos animales. Quiero volver allí otra vez. ¡Tan, tan, tan! Sí, yo te traeré tu flauta. Bien. Ahora tenemos que buscar la ocarina de este tío cavando, pero no está aquí. Está en el mundo de la luz. Así que vamos al mundo de la luz. ¡Mirad! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh, pero es un espejismo! ¡Hostia! ¡No! ¡No, no quería volver! A ver, a ver, tengo que usar el portal lejos para que no me vuelva a enviar porque no me puedo mover cuando está tocando la ocarina. ¡Ay! ¡No puedo acercarme! Rayos, cuando me acerco se van los animales y desaparece porque evidentemente el tío ya no está aquí. Esto solo es un espejismo. Un fantasma de lo que fue. Ahora él está en el mundo oscuro convertido en esa especie de topo extraño. Bien, vamos a buscar su ocarina. Creo que estaba por aquí. ¡Aquí está! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Flauta! ¡Que no es una flauta! ¡Es una ocarina! ¿Por qué lo habéis traducido como flauta? ¡Ah, no! ¡Flute! ¡Sí que es una flauta! Entonces, ¿por qué tiene forma de ocarina? No lo entiendo. Bueno, da igual. Es una ocarina pero lo llaman flauta. Entonces, bueno, vamos a volver a hablar con el típejo este. ¡Ya tengo tu ocarina, amigo! ¡Gracias, Inot! Pero parece que yo ya no puedo tocar mi flauta. ¡Quédatela tú! Si por casualidad vas al pueblo en el que solía vivir, dásela a un anciano que vive ahí. Mi cabeza me está doliendo. Por favor, déjame oír la melodía del flauta por última vez. ¡Oh, pobrecillo! ¡Tranquilo! ¡Yo tocaré el flauta para ti! ¡Tranquilo! ¡Oh, bien! ¡Bien! Ya hemos ayudado a un amiguito a que descanse en paz. Un espíritu perturbado. Pobrecillo. Por fin descansas en paz, amiguito. Bien, pues, ahora vamos a... a Villa Cacarico. ¡Vamos a Villa Cacarico! ¡A desbloquear el pájaro mágico! ¡Sí, señor! Él dice que le demos la ocarina a un anciano, pero... pero no se la vamos a dar a nadie. No se la vamos a quedar nosotros. Y vamos a desbloquear a ese pajarito mágico. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es lo que había por aquí? ¡Oh! ¡Juego de tiro! Sí, esto me gusta. Esto me gusta, no me acordaba. ¡Venga, vamos! ¡Quiero jugar! ¡Hola, luz mundero! Pareces un brillante tirador. Quiero probar tu puntería. Cinco disparos por veinte rupias. Si eres tan bueno como creo, estoy seguro que te interesará gastarte unas cuantas rupias. ¿Qué te parece? ¡Vale! ¡Venga, vamos allá! Tenemos que darle a los monigotes estos con mucho cuidado. ¡Ay! ¡He fallado! No, 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 no. Esto no está bien. ¡Bien! ¡Ahí va uno! ¡Ahí va otro! Tenemos tiempo ilimitado, así que podemos tomárnoslo con calma. Porque tenemos tiempo ilimitado. ¡Ay no! Ya me he quedado sin flechas, ¿en serio? ¡Qué mierda! Pues volvemos a pagarle otras veinte rupias. Yo tengo que conseguir aquí un perfecto. Creo que nos daba una pieza de corazón si hacemos un perfecto. No estoy seguro. Pero ¡ay! ¡Mierda! Ya he vuelto a fallar. ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Bien! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ah! No lo recordaba tan complicado. ¡Bien! Hemos recuperado las vinte rupias y las hemos sobrepasado. Eso es bueno. ¡Ay! Pero ya me he quedado sin flechas otra vez. ¡Volvemos a jugar! ¡Volvemos! ¡Volvemos! Quiero hacer perfecto. A ver... A ver qué sale. ¡Me cago en la leche! ¡Jodía! ¿Por qué tengo que fallar el primero? ¡Ay no! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Bien! ¡Uno! ¡No! ¡Dos! Si fallamos una flecha dejan de multiplicarse los puntos. ¡Rayos! ¡Sí! ¡No miré hasta que consiga un perfecto! ¡Quiero mi pieza de... ¡Ah! ¡Rayos! ¡Qué malo que soy! ¡Qué malo que soy! ¡Bien! ¡Uno! ¡Ah! ¡Dos! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Estoy jugando a esto! Creo que ya me he quedado sin flechas. ¡Sí! ¡Venga! ¡Otra! ¡Otra! ¡No me rendiré! ¡No me rendiré! ¡Tengo que conseguirlo! ¡Tengo que conseguirlo! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Coño! ¡Si le he dado! ¡Le he dado! ¡Vosotros lo habéis visto que le he dado! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Rayos y centellas! ¡Y centerolellas! ¡No! 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 ¡No puedo ser tan malo! ¡Sí! En estos minijuegos a mí siempre se me han dado muy bien ¿Por qué no atino ahora? Vamos a ver otra vez ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dos de dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres más! ¡Tres más! ¡Tres más! ¡Sí! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Y lo hago perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡No nos da nada! ¡No! ¡No! ¡No quiero continuar! ¡Le quería dar a no! Bueno, da igual Vamos a jugar una última vez ¡Hijoputa! ¡No os pongáis en medio! Ahora ya estoy jugando sin ganas porque quería irme ¡Quiero irme ya! ¡Quiero irme ya! ¿Ya? ¡Venga, sí! ¡Venga! ¿Quieres continuar? ¡No! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Vámonos de aquí ya! ¡Ah! Pensaba que me iban a dar algo importante pero no no me han dado nada ¡Menuda estafa! ¡Menuda estafa! A ver, por aquí había algo por aquí sí que recuerdo que había algo ¡Ah sí! ¡Un minijuego de excavación! Aquí también hay una pieza de corazón ¡Sí, sí, 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 sí! Aquí sí Aquí sí que la hay Pero no recuerdo dónde había que excavar ¡Venga, vamos! Bienvenido al campo de tesoros El objetivo es cavar todo lo que puedas en 30 segundos Todo lo que encuentres será tuyo Jugar solo cuesta 80 rupias ¿Qué dices? ¡Voy a cavar! ¡Venga! Vamos a ponernos la pala ¡No! ¡No tengo pala! ¡Y mi pala! ¿He perdido la pala al conseguir la ocarina? ¿O cómo, cómo, cómo es esto? ¿Qué, qué, qué? Da igual Nos han dado Nos han dado una pala especial aquí Así que Vamos a cavar Como locos Pero qué, qué mierda me estáis dando Dadme rupias Dadme rupias Dadme la pieza de corazón Dadme, dadme, dadme Dadme mi premio Voy a excavarlo todo Venga, vamos ¡Quiero más! ¡Más! ¡Quiero más! ¡Más! ¡Más tesoros! ¡Tesoros para mí! ¡Quiero ser rico! Tiempo Quiero otra ¡No! ¡No! ¡Y mi pieza de corazón! Yo sé que había una pieza de corazón No me podéis engañar Pero no recuerdo dónde ¿Lo intentamos una vez más? ¿Lo intentamos una vez más? ¡Sí! ¡Qué diablos! ¡Oh no! ¡Ah, no! ¡Que le den! ¡Ya! ¿Qué más da? Ya volveré ¡Ah, no, no! La pieza de corazón no estaba aquí Estaba... ¡Sí, sí, sí! Ya me acuerdo 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 Por aquí Era por aquí En el mundo de la luz Vamos ¡Uy! ¡Qué mal sitio para entrar! ¡Ahí va! Tienes que entrar al laberinto por su sitio Para conometrarte Vale ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuál es el problema aquí, hombre? A mí no me... No me... Contéis historias raras Que os... ¡Mato, eh! ¡Que os mato a todos! ¡Hombre, ya! Mirad, ahí está la pieza de corazón ¡Mía! Tienes que entrar al laberinto por su sitio Tenemos que hacerlo rápido ¡No puedo entrar! ¡Mierda! ¿Por qué he puesto el portal en un sitio tan... Tan malo? ¡Rayos! Vale, vale Que sí, que ya lo sé ¡Pero déjame salir! ¿Por qué no me dejáis salir tampoco? ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Estaba ahí esperándome Toma Ya he recuperado mi corazón Bueno, pues nada Da igual Ya volveremos en otra ocasión Bueno, no ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Vamos Si ya estamos aquí Ponemos la bomba ¿Qué nos dice el grandullón este? ¡Sí, Inot! ¡Ey! ¿Tú cómo sabes mi nombre? Estoy peleando con mi hermano pequeño He sellado su puerta Pues... Ya está abierta ¡Hala! A ver qué nos dice el grandullón este Oye, Inot ¿Has venido desde la habitación de mi hermano? ¿Sigue enfadado? Sí, lo siento mucho Sigue enfadado contigo ¿Por qué no hacéis las paces? Como buenos hermanitos Si llegas a la meta en 15 segundos Te daremos un regalo Preparados, listos ¡Ya! ¿En 15 segundos? ¿En serio? Eso es... Eso es... ¡Muy poco tiempo! ¡Joder! ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Ha tardado 11 segundos! ¡Bien! ¡Lo he conseguido! ¡Sí! ¡Sí! Ya tenemos otra pieza de corazón Toma ya ¡Tú! ¡Muere! ¡Hijoputa! ¡Ah! ¿No te atreves a pegarme? ¡Suscríbete!